Música 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 Quiero dejar el mundo entero conmigo, cuando se me aburro, y nadie es para mí, tú no me quieras tenerlo tan claro, como lo tienes tú. Quiero dejar el mundo entero conmigo, cuando se me aburro, y nadie es para mí, y te da mi miedo a mi lado, como lo tienes tú. Quiero dejar el mundo entero conmigo, cuando se me aburro, y nadie es para mí, tú no me quieras tenerlo tan claro, como lo tienes tú. Quiero dejar el mundo entero conmigo, cuando se me aburro, y nadie es para mí, tú no me quieras tenerlo tan claro, como lo tienes tú.